La legitimidad, por no decir la obligación, que el resto de los españoles tenemos para intervenir en este debate. Soy plenamente consciente que hay quien ha advertido los peligros que puede suponer una confrontación entre catalanes en función de unas propuestas u otras que lo que hacen es obligarles a renunciar a una parte de su identidad. Pero yo lo que quiero trasladarles es que una hipotética independencia de Cataluña no significaría sacar a Cataluña de España. Significaría definitivamente terminar con España, porque España no se entiende a sí misma sin Cataluña. Cataluña no es a España como una extremidad que puede ser arrancada del tronco y el tronco, el cuerpo, tiene capacidad para seguir viviendo. Esto no es así. Cataluña es históricamente, sociológicamente, aparte de jurídica y constitucionalmente, parte nuclear de la propia nación española. Y, por lo tanto, una hipótesis en que Cataluña siguiese un camino de independencia significaría acabar con España. El resultante sería una cosa distinta, sería una cosa diferente, pero no sería España. Y esa es la razón por la que, desde el más absoluto respeto, desde la comprensión plena de los sentimientos que en este debate se han abierto en Cataluña, nosotros tenemos que decir que de esos sentimientos somos partícipes el resto de los españoles, aunque no vivamos en Cataluña, o aunque no seamos, al menos en su totalidad, porque es difícil, como es mi caso, encontrar a un español que no tenga parte de sangre catalana, ciudadanos catalanes. No puede concebirse una España sin Cataluña. Sería una realidad radicalmente distinta y, por lo tanto, afectaría directamente a lo que han sido no solamente 500 años de historia, sino que además desencadenaría en un proceso cuyas consecuencias económicas serían verdaderamente preocupantes. Yo soy de los que pienso que, al margen de que, jurídicamente, la creación de un Estado nuevo tenga las consecuencias de quedarse fuera de la Unión Europea, la propia España no podría sobrevivir a la pertenencia del euro en el supuesto de que se plantease una situación de independencia de Cataluña. Y esto traería un retroceso económico que nos duraría muchas generaciones el poder recuperarlos. ¡Gracias! ¡Gracias!